Habla Los Drivers, el espacio en el que los drivers nos comparten tips, anécdotas e información. Hola, mi nombre es Nicole. Yo trabajo en la ciudad de San Diego, en California. Yo trabajo en la parte sur, que sería la frontera con Tijuana. Hoy vengo a denunciar a un restaurante que hizo algo que a mí no me parece y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Yo me acerqué a este lugar que se llama Taste of Ismelayas. Este lugar se encuentra en la parte norte de donde yo trabajo. Resulta que era una orden grande como de dos artículos. Yo ya estaba bien emocionada porque ustedes saben que las órdenes grandes por lo usual terminan en más y bueno, ya sabemos cómo es la historia. Honestamente, la orden no estaba lista. Ya tenía el problema desde el principio que cuando llegué me dijeron que iba a estar en 30 minutos. Ok, yo acepté. Dije, voy a esperar, la orden lo paga, está bien. Y era doble, era esa y un té, un té así helado o algo así. Bueno, estoy esperando y me dice el muchacho del restaurante que no sé el nombre. Me dice, mira, me dice, la orden tiene cerveza, pero ellos la pagaron aparte y por favor te pido que la lleves con la orden porque llamaron y la pagaron aparte. Y bueno, ahí inmediatamente yo le dije, ok, está bien, sin darme cuenta del riesgo que yo estaba tomando. Resulta que me doy cuenta de que, claro, nosotros no podemos entregar el call sin que nos den una firma o que nos den un ID porque eso es ilegal, porque lo puede recibir un menor de edad, porque la ley dice que eso no se puede hacer y por un montón de cosas que nosotros ya conocemos y ya sabemos. Pero, honestamente, yo le dije, mira, yo te hago la orden, si a mí me pagan el envío, porque obviamente eso es algo extra que tiene la orden, y me dan el ID o junto la firma o lo que sea. Yo no te puedo llevar al call, le digo, sin consentimiento de Uber Eats, porque esto fue con Uber. Bueno, les comuniqué a Uber lo que pasó, les dije qué fue lo que pasó. Pero, nada, me dijeron que tenía que devolver la orden, la cual nunca recibí. Y bueno, les expliqué y les dije que no, que yo nunca había recibido tal orden y que, bueno, yo no voy a llevar el alcohol a nadie, sí, consentimiento o que me dieran un ID o una firma. Yo les dije, yo no voy a hacer eso, les digo, te explico, ¿sabes por qué? Porque tengo familia, porque sé lo que dice la ley y, aparte, porque no me quiero exponer ante un problema que no sea... El problema de ellos, si como un restaurante de buen dinero, porque estoy en un área que es muy buen dinero, no quieren pagar para que otro delibre y se lo lleve, ¿entienden? Entonces, yo les vengo a contar de esta situación porque quizá principiante o alguien nuevo o alguien que no sepa tenga o meta la pata de llevarlo. Yo te cuento, si vos haces eso y te descubren, eso es ilegal, porque vos no podés darle alcohol a alguien que no sabes qué edad tiene, a qué se está dedicando, si está tomado, no está tomado, por ahí vos llegás y están todos retomados y vos no podés hacer eso. Porque te pueden, o sea, es muy atípico que te descubran, pero si lo hacen, te podés meter en problemas, te pueden suspender la cuenta y, la verdad, ¿te vas a joder tu trabajo por cuatro cervezas? La verdad que no, o sea, no tiene ningún sentido. Ahora, si él a mí me hubiera dicho, qué sé yo, que tenía Coca-Cola y la pagaron aparte, o Sprite o cualquier bebida que no tenga alcohol, también lo hubiera hecho, ¿por qué? Porque no lo tiene mi orden. Yo busqué en toda la lista de los artículos, en ningún momento salía ninguna bebida. O sea, por cada artículo que yo estoy llevando, a mí me están pagando y están haciendo saber a la compañía de que eso es lo que tiene la orden. A mí me parece muy incorrecto que a nosotros nos pongan a sacar más cosas que la orden no tiene, porque a mí no me están pagando por esas demás cosas. A mí me están pagando por lo que dice esa lista. O bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Yo nada más vengo a exponer la situación porque yo no es un año que tengo haciendo esto, a mí no me van a enseñar. Ya tengo dos y medio que tengo haciendo esto y no es la primera vez que yo llevo alcohol. Entonces, yo ya sé cómo es el procedimiento y lo estricto que es este país a la hora de comprar alcohol. Yo lo único que les digo es que se asesoren legalmente los que no saben, los que están principiantes, porque es una cosa muy jodida y realmente se van a, no sé cómo decir la palabra, pero no vale la pena arruinar su récord por cuatro cervezas. O sea, Nicole desde San Diego, California. Ya tengo rato que no me conecto los jueves, ahí un día voy a aparecer. Les dejo esta denuncia y por favor no compren en Taste of Himalayas, son muy basuros. Ah, me ofrecieron 10 dólares para irme, los cuales no acepté. Y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir sola. Le digo, no tengo por qué hacer esta orden, no me va a joder el día a mí. Le digo, no tengo por qué hacer esta orden, no me va a joder el día a mí.